Amor mío Porque tenemos tanto frío Porque dejamos que el olvido Nos congelara la piel Y nos dejara en medio de vacío ¿Qué le pasó a nuestro amor? ¿Qué le pasó a tu corazón, al mío? Amor mío Que me está yendo como agua de río Amor mío Estás aquí pero no estás conmigo Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío O nos dejara en medio de vacío Gracias.